Con la participación de diversos institutos escolares del municipio, se llevó a cabo con gran éxito el primer concurso de alebrijes en Tetepango, dejando plasmados la imaginación, cultura y tradiciones que nos enaltecen como mexicanos. Escuchemos lo que nos dijeron algunos de sus participantes. Mi nombre es Chasmín Martínez Uribe y vengo de la institución Plantel Cecite de Pango Hidalgo. Bueno, el nombre de nuestra figura es Solo Escuincle, nos interesó más en la película de Coco y pues nos llamó la atención. En Carrizo y después lo hicimos con papel, periódico, con engrudo y después pues empezamos a diseñar y para terminar, terminamos pintando de varios colores. Muy buenas tardes, mi nombre es Atziri Yuliana y ella es mi compañera Geraldine Álvaro Gudiño. Nosotros venimos presentando lo que es un alebrije en representación del dios Quetzalcóatl. Los alebrijes son criaturas fantásticas formadas por una mezcla de diferentes animales, tanto reales como imaginarios, pintadas de colores brillantes y detalles complejos. Estas figuras artesanales originaron en México, especialmente en Oaxaca, específicamente en Oaxaca y la Ciudad de México y fueron popularizadas por el artesano Pedro Linares en los años de 1930, quien afirmó haber visto esas criaturas mediante un sueño cuando estaba gravemente enfermo. Hola, buenas noches, soy Pedro Luis Garza Corona y vengo del CECID Tetepango. Nuestro alebrije se llama Pepita y este alebrije fue formado por todo el grupo de Quinto Capo de Cultura a través de la estructura, la cual fue hecha con papel reciclable y fue forrándose a través de hojas y también fue pintada a mano por nosotros. Pues tenemos como dos semanas elaborándolo, cada alumno realizamos una flor de cempasúchil. Pues en lo personal nos sentimos muy felices, puesto que estamos en unidad con todo nuestro grupo a través de este trabajo y sobre todo estamos unidos como mexicanos. Bueno, pues mi niño se llama Carlos Eduardo Díaz Sánchez, tiene ocho años y asiste a la Escuela Primaria Ferrer Guardia. Su disfraz es de Mitlactecutli, el dios de la muerte. Y en esta ocasión una vecina nos hizo favor de regalar las plumas, todo está hecho a base de plumas de pavo real, ya que ahora sí que por desgracia un perro le mató su pavo real y guardó todas las plumas. Este todo está hecho de reciclado y alrededor del traje está hecho de plumitas chiquitas del pavo real. Este, su disfraz de abajo igual está hecho de ropa reciclada, los guarachitos, este, su bastón está hecho de un palito de cardón que encontramos en el cerro y es igual decorado con, trae una hoja, una pluma de faisán y todas las plumas son de pavo real, todas las plumas son de pavo real. La cabeza trae, este, una calavera que representa igual Mitlactecutli. Mi nombre es Diana Lizeth Sánchez Uribe. Pues me siento muy orgullosa de mis hijos y le digo más que nada, doy gracias a Dios porque nos permite tener creatividad para poder hacer esto y que mis hijos se prestan también. Les gusta todo esto y les gusta mucho la historia porque esto es azteca, o sea de nuestros ancestros y ellos se involucran mucho en la historia y les llama mucho la atención, sí. Pertenezco a la Escuela Gabriela Mistral, cursamos el segundo grado en el Grupo C y mi nombre es Alison Yamilet Mendoza Jiménez. Bueno, pertenezco al mismo grado y grupo y a la misma escuela y mi nombre completo es Brisa Yanet Monroy Rodríguez. Buscamos ideas de cómo son más o menos y vimos este. Bueno, contiene lo que es en base la cola de serpiente, el cuerpo es de toro, no, bueno, de león y toro combinado, las patas de enfrente son de lagartija y la cabeza es de águila con cuernos de toro. Cada uno de estos animales representa algo, pues la cabeza que es de un como búho entre gallo representa el liderazgo y la fuerza. El cuerpo que es de un león significa, bueno, como ya bien conocido, el león es el rey de la selva y significa el liderazgo y la fortaleza. La cola de serpiente significa la astucia y la manera de poder envolver a una persona. Y las alas, todos los animales básicamente tenían, los alebrijes tenían las alas y pues nosotros quisimos añadir ese toque poniendo un significado de la libertad como todos los animales que están, que vuelan. Y el nombre de nuestro alebrije se llama Griffon. Este nombre significa criatura mística hecha de varios cuerpos. Por ejemplo, acá nuestro alebrije tiene cabeza de águila y cuerpo de león, pues por eso es el nombre. El nombre Griffon proviene de la mitología griega y romana, lo cual allá se da a entender sobre la fortaleza y la valentía. Mi nombre es Naomi Mera Borges, vengo de la Escuela Secundaria General Gabriela Mistral. Bueno, el alebrije que nosotros elaboramos está conformado de un toro, alas de ave, cola de serpiente y patas de elefante. Este está realizado con un material que es muy resistente. Se realizó con papel caple, periódico, vendas y carrizo. Esta idea la hicimos entre todos y la verdad creo que es una representación muy bonita para Día de Muertos y pues creo que este tiene una calificación muy excelente, ¿verdad? Invito a todos a que vengan y los aprecien porque la verdad están todos muy bonitos y pues creo que todos merecen un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Camila Neri Claudio, vengo de la Escuela Secundaria Gabriela Mistral del Grupo Tercero C. Bueno, pues mi alebrije está hecho primero con cartón, después con yeso y después entre todos mis compañeros fuimos pintándolo poco a poco. Es una jirafa con alas de unicornio, cola de pavo real y una cabeza de una serpiente emplumada. Pues yo pienso que está muy bien porque así fomentamos las tradiciones no solo de Tetepango y de Hidalgo, sino también de los demás estados y pues yo pienso que todos están muy bien y es muy buena esta actividad que hacen porque pues podemos dar a conocer lo que hemos aprendido en las clases. Bueno, la elaboración de nuestro alebrije empezó con nuestros compañeros de soldadura y un servidor para hacer la base del alebrije. Después lo que hicimos fue forrarlo con periódico y después pintarlo con estos diseños. Las alas se elaboraron con cartón y flores de cimpasuchil hechas a manos. También a las alas se les puso cofeti y escogimos al caballo porque es algo de aquí de Hidalgo. Bueno, nosotros elaboramos nuestro alebrije en equipo con pinturas neón, periódico en grudo, limpia pipas, confeti, papel para las alas y estamos orgullosos de nuestro trabajo pues porque se nos hace, pues sí, bonito, que aunque le hizo falta un poquito más alto, pero está bonito. Pues muchas gracias por admirar nuestro trabajo porque nos costó mucho, pero pues lo hicimos con mucho esfuerzo. Gracias. Este magnífico concurso de alebrijes fue calificado con la participación de grandes artesanos como jueces, quienes deliberaron uno a uno los diseños de cada participante, así como realizar un recorrido por los diferentes altares. ¡Gracias! ¡Gracias!